Buenas tardes con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y diputados, público en general que nos acompaña y gente que nos sigue a través de las redes sociales. Soy Candy, hija de Magali, hermana de Sonia y María, madre de Jimena, así como tú. Soy mujer, somos hijas, madres, hermanas, amigas, compañeras, vecinas, somos seres humanos. En pleno siglo XXI el hecho de nacer mujer sigue siendo un factor de riesgo para la propia vida. La violencia en cualquier clase de violencia es detestable y condenable, es un cáncer para nuestra sociedad, pero la violencia en el ámbito familiar, la violencia de género nos aleja más de ser una sociedad justa. La Organización de las Naciones Unidas definió a la violencia contra la mujer como el crimen encubierto más frecuente del mundo. Que sirva nuestra voz como denuncia colectiva por lo acontecido en días pasados en esta capital y por todas las mujeres que siguen en espera de justicia. Desde esta tribuna lamento, condeno y aclamo justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Es cuanto, muchas gracias. Gracias.